Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Consolidarme en este equipo, a eso vengo, a ser importante en la parte defensiva. Soy un jugador maduro, de experiencia, que ya llevo muchos años en el fútbol mexicano. Espero con Dios por delante aportar todo lo que te acabo de decir. También he sido campeón y espero ser de la grave y que mi trabajo sea, como te digo yo, reconocido por toda la afición, por la entrega, las ganas y la actitud que siempre me han caracterizado y brindar seguridad en la parte de atrás. El compromiso y la responsabilidad es grande, es mayor, y más aún para los que llegamos, porque cuando llegas a un club como Toluca Grande y eres refuerzo, de una u otra manera se te va a exigir y esa misma exigencia la tenemos que tener con nosotros mismos. El compromiso tiene que ser al máximo, a saber que nos enfrentamos a un bonito reto, un gran desafío. Esperamos con Dios por delante que todos los que lleguemos podamos acoplarnos rápido y que hagamos un gran grupo. Sí, para mí es muy importante conocer la metodología del entrenador y su cuerpo técnico. Tuve la gran bendición de trabajar con él y de conseguir títulos, cosas muy importantes. También conozco a algunos compañeros que me van a facilitar el adaptarme rápidamente a lo que quiere el cuerpo técnico, a lo que pretende. Espero con Dios por delante que mi trabajo sea del agrado del cuerpo técnico, de todo el club y de toda la afición del Toluca. A eso vinimos todos, ¿no? No te digo, hay que reconocer el esfuerzo económico que ha hecho la directiva por traerme y por traerme a mis compañeros. Tenemos un gran grupo, un gran plantel y tenemos que apuntarle a eso, ¿no? El objetivo es el título, ¿no? Creo que tenemos todas las condiciones, tenemos absolutamente todo para lograrlo y estamos trabajando desde ahora siempre buscando la excelencia. Muy bien, gracias a Dios. Primero, contento, agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar en ese gran club. Agradecer el esfuerzo económico que ha hecho la parte directiva. El permitirme estar yo aquí con ustedes. Estoy muy feliz, estoy contento. Encontré un gran grupo de seres humanos, excelentes compañeros, que es muy importante para luego empezar a trabajar y empezar desde ahora a planificar lo que queremos para este club. Primeramente, que todo, darle muchísimas gracias, porque desde mi anuncio he sentido muy buena energía, me recibieron de muy buena manera y eso es de agradecer. La verdad que me motiva muchísimo decirles que esperen de mí. Mucha entrega, mucha actitud, muchas ganas para lograr los objetivos y espero con Dios por delante, como te digo, que mi trabajo sea del agrado de todo.